Gracias, Carmen. Las ofertas durante este mes de noviembre, enmarcado en lo que se conoce tradicionalmente como el Viernes Negro, puede causar algunas situaciones riesgosas para la economía de las personas. Es el tema que vamos a conversar este miércoles con don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero. Don Danilo, ¿qué tal? Ya lo tenemos en el contacto remoto. Gracias, como siempre, por su atención. ¿Qué podemos hablar sobre el Viernes Negro y qué consejos, lo más importante, se pueden brindar a las personas para mantener una economía sana? Muy buenas tardes, Johan. Saludos cordiales a vos y a todos los que nos siguen. Hay gente que le saca un jugo tremendo a esta época y eso está muy bien. Como consumidores, eso está muy bien que hayamos planificado a lo largo del año cambiar la refri, una lavadora, llantas para el carro y entonces efectivamente, si uno busca con un poquito de calma, encuentra promociones, si es cierto. Pero el gran problema es que las promociones se nos antojen y ahí sí que se complica un poco el asunto, ¿verdad? Porque entonces vemos algo con la palabra promoción, la línea que vos decís, y entonces el cerebro se nos activa, se nos desajusta, ¿verdad? Y comienza a pensar en que sí, qué gran oportunidad. No hemos hecho ninguna exploración, no tenemos ninguna necesidad de eso y simplemente la palabra promoción nos motiva. Ahí sí que tenemos que tener mucho cuidado porque, es cierto, podría ser que de repente terminemos con cosas que a lo mejor no ocupamos o, peor aún, ya teníamos, ¿verdad? Y entonces, si lo compramos de contado, nos comimos una plata que a lo mejor nos podía haber servido para otra cosa. O peor aún, si la compramos con tarjeta o con algún financiamiento, le estamos metiendo presión al futuro. Y el futuro siempre es incierto. Así que entonces, sí, hay que tenerle un gran cuidado a esa palabra promoción. Don Danilo, hay personas que lamentablemente tienen algunas complicaciones cuando se topan con ofertas. ¿Podríamos denominar un momento peligroso para ese tipo de personas? ¿Es un momento complicado también para la economía en esta recta final del año? Vamos a ver, ahí lo que habría que pensar en términos es que hay deudas que ocupamos porque nos convienen, ¿verdad? Y entonces, tomar una deuda porque tenemos que hacernos un examen médico muy importante, esa deuda es más, es necesaria, ¿verdad? Es necesaria porque con la salud debiera ser muy cuidadosa la gente. El problema es cuando nos atendamos para algo que después debemos saber qué hacemos con la plata. Eso no sirve, eso no funciona, porque el cerebro se va a encargar de ver en qué gasta esa plata, pero muy probablemente va a ser cosas que no estaban dentro de nuestros objetivos. Así que entonces, en la medida que hemos planificado esta época, los gastos, y hemos chalarado gastos que teníamos, que sí teníamos que hacer. A esta época, posiblemente le vamos a sacar buen jugo a la plata. Pero esperarnos a esta época para supuestamente aprovechar las promociones y además con deuda, eso no ayuda en lo más mínimo a las finanzas del 2024. Muy bien, perfecto. Gracias a don Danilo Montero que nos habla acerca de este tema, cómo mantener una economía sana, cómo mantener la billetera segura durante este mes de noviembre, enmarcado en muchas ofertas que se presentan en nuestro país. Para la próxima semana hablaremos de tarjetas de crédito de cara al último mes del año, para que también estén pendientes de TV Sur Noticias. Hacemos pausa, ya volvemos.